bienvenidos a El Filmexologist, en el episodio de hoy lo que voy a hacer es vamos a hacer lo que yo llamo el 2x1, tengo acá dos carburadores carter bvd que son usados en chrysler en la en argentina es lo que se llama la 2 gtx y algunos otros productos obviamente estos carburadores este han visto mejores días digamos no pero creo que en estas dos unidades tengo suficientes partes como para armar uno bueno claramente acá tengo el acelerador esto que falta en uno o sea ya sé que uno tiene faltantes y también hay un carburador que está la base está bueno bastante corroída como pueden ver entonces lo que voy a hacer ahora es un despiece básico de estos carburadores para ver un poco qué es lo que hay adentro y ver si los puedo consolidar a estos dos a estas dos unidades en uno o sea que ahora voy a empezar el proceso y se los voy a mostrar a estos dos unidades en lo que voy a hacer Y ya está. 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 Estas piezas que van arriba. Y ya está. 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 Y ya está la placa de base. Y ya está. Y ya está.